Hola, hola, yo soy Lucy, bienvenidos a mi canal, te invito a que te suscribas y vivas junto conmigo toda la monipasión por la repostería. Hoy vamos a preparar chantilly de cerveza, tenemos por acá 100 ml de cerveza sabor trigo, tenemos casi 300 ml de esta crema Moldant Premium. Esta crema la recomiendo bastante porque es súper buena, muy buena crema, buena estabilidad, cremosidad, sedosidad y muy fácil de preparar. Asimismo acá tengo un que quedé cerveza que también lo encuentras aquí en mi canal, así que vámonos con la preparación de este delicioso chantilly. Tenemos nuestra crema batiendo, hemos añadido 125 ml más de crema vegetal y 50 ml de cerveza. Puesto que el cliente ha cambiado de la decoración, así que hemos aumentado y estamos batiendo a velocidad ahorita. Si ven luego visitando mi canal puedes ver en la caja de descripción un enlace que te voy a dejar con el tutorial donde vas a ver el paso a paso para preparar chantilly. Bueno, te voy a compartir un truco para que tú sepas cómo es cuando ya está cogiendo consistencia nuestra crema chantilly. Esta es una crema vegetal, ya batida es chantilly. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, por ejemplo, voy a ir removiendo. Al hacer esto voy a ver si necesito fuerza para dar vueltas o simplemente va suave. Aquí yo siento un poquito pesado, no tan pesado, ok. Entonces miren la crema, ya. Entonces voy a batir un poco más y así es como yo me doy cuenta también si mi chantilly está tomando la consistencia que yo necesito o le falta batido. Lo importante aquí es que no nos pasemos del tiempo de batido. No nos pasemos del tiempo de batido. Vamos a detener nuestra batidora. Vamos a ir viendo la consistencia. Nuevamente hacemos esto. Está un poquito más pesada, ok. Ahora vamos a ver. Un poquito más de batido. Dos a tres minutos a velocidad diez. Pero si no queremos que se nos pase el batido, entonces pondremos velocidad seis y batiremos unos seis a ocho minutos. Recuerden que todo va a depender de la cantidad de crema vegetal que estén utilizando. Corroboramos. 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 Ya está perfecta para utilizar. Miren la consistencia de esta crema. Es hermosa. Y el sabor. Claramente tiene sabor de cerveza. No le hemos puesto azúcar porque pues la cerveza no es dulce. Vamos ahora sí a la decoración de nuestro pastel. Bueno, la decoración la traemos en un próximo video, pero te dejo aquí en adelanto de cómo pude terminar la decoración para este pastel. La cantidad de crema vegetal que preparé quedó espectacular para todo este pastel. Así que en un próximo video estarás viendo el paso a paso de la decoración. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas. No olvides valorar mi contenido. Dale un pulgarcito arriba. No olvides chequear la cajita de descripción que se encuentra debajo del video. Nos vemos en un próximo tutorial. Se despide y su amiga Lucy. Que Dios nos bendiga. Chau, chau.